Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Una tarde de unboxing para mí. Para ti, vídeos de unboxing de a uno, pero con la gracia de que los recibí hace poco estos perfumes y los estoy abriendo en directo para ti. Absolutamente no. Mentira, no en directo. En vivo. En vivo para ti, no a estar en directo, porque no podríamos estar haciendo un en directo de todas las cosas que estoy haciendo. Pero en vivo sí, sin corte. Lo que pase. De hecho en un vídeo se me cayó una tapa, saltó la tapa y bueno, pero son cosas que pasan. Allusion o Sport Extreme de Pendora Sense. Este nos va a acompañar ahora y este es un clon de Allure on Sport Extreme de Chanel. Ese, ese Allure, yo lo he probado alguna vez. No soy un experto, no es un perfume que me encante, pero un perfume bien agradable. Y vamos a ver qué pasa con Allusion. ¿Te parece? Vamos juntos a ver. La caja, una caja cubre y corriente. Se los van por fuera, por supuesto. Una caja blanda, ninguna pretensión. Por fuera, por fuera, la caja tiene, en la parte de atrás, un sello holográfico, que espero que se vea en la cámara. Abajo, un par de palabras, donde vienen, por supuesto, algunas impresiones de que te quité, donde lo hicieron, algunas cosas específicas en un color más oscuro. Y, y, adentro viene la botella. Nada especial, nada especial. Cartón y nada más. Una botella que nos recuerda bastante a la foto, si tú te acuerdas de Allure. Como que es la misma onda. Una tapa redondita, de plástico. No hay, no hay nada de, eh, imán acá. Pero fíjate que, a pesar de todo, lo firma bastante bien. Igual se sale. Igual se sale, pero es capaz de afirmarlo cuando uno empieza a toquear ahí, lo termina por sacar. Una tapa liviana, pero de plástico. El esprayador no tiene ningún sello. Vamos a tomar un papelito de acá. Y vamos a ver, cómo anda. Al quinto empieza a salir recién. Ya. Un espray pequeño, corto. Corto, corto, más moderado. Ya, corto, más moderado. Pero, vámonos a lo más importante. Yo tengo que decirte que ciertos perfumes, entre frescos y azules y cosas, algunos, tienen una cosa que a mí no me gusta. Y este, en la salida, ya tiene un poquito de eso. A mí no me gusta. No significa que se llaman los perfumes. A mí no me gusta. Pero, no por eso no voy a reseñar los perfumes que no son de gusto mío total. Porque este fue una compra entre comillas ciegas, pero conversada. En la salida está ese tono, que no sé lo que es. Porque nunca he sabido lo que es. He tratado de buscar por todos lados. Hay un par de cosas que pudieran ser, pero no estoy seguro. Pero es la salida. Fíjate que después, rápidamente, rápidamente deja de molestar. A mí. Me deja de molestar eso. Y más bien, aparece un tonito mentolado suave, una menta suave, con algo de cítrico. Una menta suave con algo de cítrico, algo picantito. Podría ser que el cítrico sea jengibre. No. No es tan limonado. No, 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 no. Porque jengibre, ustedes saben, es más bien como de ese lado. Debe haber pimienta. Pimienta blanca o pimienta negra, no muy potente. No es pimienta rosa, claramente, pero es pimienta como neutra en esta cuya. Que se junta con este tono mentolado suave. Una menta muy suave, no es una menta pesada, así preponderante. Hay un tono verde. Alguna cosa verde ahí. Dando vuelta. Como que haciendo un colchón de todo esto. Un tono maderoso suave. Una madera suave, no una madera pesada, suavecita. Madera liviana. Un toquecito. Yo te diría que, pero suavecito, de abatón, cabalco por el estilo. Así como almendradito bajito. Y un almizclado que lo redondea en total. Como que lo hace, lo cierra. Yo he olido el original. El cual se inspira. Es bastante similar por lo que me acuerdo. No es un perfume que yo tenga porque no es un perfume que me gusta. ¿Estamos claros? Pero dentro de las opciones que nos permite comprar, en este caso, Pendora Cent. Por 25 dólares. Si te gusta la onda del Allure. Del Allure Sport de Chanel. Yo creo que tienes que probar esto antes de comprarte uno de los otros. Si es que no lo tienes. Porque creo que bien vale la pena si te gusta esa onda de perfume. O sea que a mí, Savage. Blue de Chanel. Dylan Blue. Ninguno de esos perfumes me gusta para nada. Porque tienen ese tono que me molesta. Que aquí está en la salida. Más o menos importante. Y después baja. Pero es un perfume que... Si te gusta esa onda de perfume. Yo creo que tienes que probarlo al menos. Allure Sport de Scream. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar un rato acá. Y ese que... Acá... No sé. Voy a ver cuánto. Y una vez que pase el relojito. Ahí te digo cuánto. Y te cuento qué pasó después. Para saber cómo anda la performance. ¿Te parece? Nos vemos en un ratito. Dame un segundo para ti. Para mí no sé cuánto todavía. ¿Y qué pasó? Después de 3 horas de estrellado. 40% de humedad relativa del aire. Y 22 grados parejo. Con Allusion. O de Sport Extreme. Dependió la cena. Descubramos juntos porque hasta ahora esto está ahí. Yo no lo he tocado. Vamos a ver. Primero. Te tengo que decir que la potencia bajó bastante. Bastante. Digamos que un 50% al menos. La potencia de todo en general. No es que algunas cosas bajen más que otras. Todo. Todo como que se apagó. La nota de menta que era muy preponderante inicialmente. Por lo que me acuerdo. O ya no me acuerdo mucho. Esa es la verdad. Pero déjame ver. Sí. Sí, por supuesto. Ya. Esa nota de menta preponderante está bajita. Está más baja que el resto. Y quedaron encima los cítricos. Los cítricos. Y esa nota como de limpio que tiene muchas veces este tipo de perfume. Los perfumes frescos, así aromáticos, qué sé yo. Tienen un tono limpio que es una de las cosas que a mí no me gusta. Pero no, por eso no los voy a reseñar. Y esos son los que están preponderando en este momento. Bajó la potencia. Bajó la potencia de la menta más que el resto en proporción. Y en realidad un perfumín. Un perfumín. No es un perfumazo. Es un perfumín. Si te gusta. Bueno, si te gusta la onda. La luz de la Lour. Perdón. Ome Sport. De Chanel. Seguramente te puede interesar probar este. Porque es mucho más barato. Pero a mí no me quita el sueño. A Lushon o de Sport Extreme de Pendora Cent. Nos acompañó en este video de unboxing. Adicto y sincero siempre. Yo te voy a decir lo que yo siento. No voy a andar con cosas raras. Y eso es lo que siento yo. Que no me gustó. Así es la cosa más. Cuídate. Que estés muy bien. Si te gustó el video. Da un like. Sería impecable. También compártelo. Si a alguien más le gusta. O tú conoces. Y suscríbete al canal. Acuérdate que eso es importante. Por si acaso. Que estés muy bien. Chau. 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 Chau.